La falta de precaución al conducir provocó que una mujer perdiera el control de su vehículo y se impactara contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad en la calle Francisco Lagos del Fraccionamiento Quintermosa. Debido al fuerte impacto, la conductora terminó estrellando su rostro contra el panorámico provocándose cortadas en los vidrios rotos. Al lugar, llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes la atendieron de inmediato y la trasladaron a un hospital para su valoración médica. CC por Antarctica Films Argentina